Por porte ilegal de arma de fuego resultó detenido Joan Manuel Brito, quien al ser cuestionado admitió tenía bajo su cuidado el arma, la cual de acuerdo con sus declaraciones pertenece a un amigo suyo. Yo la limpiaba legalmente, la dejó ahí en el tiempo que tenía para allá afuera, la tenía en la casa de mi hermana y ahora que se la limpiaba la tenía limpiando. Sí, 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 sí. Yo la tenía, cuando la fui a limpiar, yo la tenía y la esposa mía, la encontré, te diga que tenía un problema, el hijo mío también, con un joven. Entonces él salió para allá después que cortaron a su madre. Cuando yo llegué de trabajar en la finca yo salí a buscarlo porque era un grupo como de 50 para ellos todos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.